Una cantidad aún desconocida de fondos fue sustraída de al menos cinco grupos financieros mexicanos a través de transferencias no autorizadas en los últimos días, dijo el viernes una alta funcionaria del Banco Central, aunque no llegó a calificarlo de ataque cibernético. Lorenza Martínez, directora del sistema de pagos del Banco de México, dijo a Reuters que aún no estaba claro cuánto dinero se había transferido fraudulentamente y se abstuvo de nombrar las instituciones afectadas. Estas transferencias no autorizadas se originaron en el sistema que conecta las instituciones con el sistema de pagos, dijo Martínez en una entrevista telefónica, señalando que los bancos habrían migrado a una tecnología alternativa y más lenta para procesar los pagos. Las lentas transferencias interbancarias desde fines de abril y las breves declaraciones de las autoridades alimentaron las preocupaciones en las redes sociales de que la segunda mayor economía de América Latina podría ser la última víctima de ataques informáticos que afectaron a bancos centrales y grupos financieros de todo el mundo. Martínez dijo que el sistema de transferencia interbancaria SPAY del Banco Central no se vio comprometido, pero que el problema tenía que ver con el software desarrollado por instituciones o proveedores externos para conectarse al sistema de pagos. El sistema SPAY de México es una red doméstica similar al sistema de mensajería Global Swift que mueve miles de millones de dólares diariamente. Los piratas informáticos han utilizado las conexiones de Swift para llegar a los bancos de todo el mundo, pero la compañía con sede en Bruselas no ha revelado la cantidad de ataques. Investigación Martínez se abstuvo de llamar a los incidentes en México un ataque cibernético. En este momento, no podemos rechazar ninguna hipótesis, dijo. Fue algo hecho a propósito, pero cómo se hizo, estamos en proceso de averiguarlo. Martínez dijo que ningún cliente se ha visto afectado y que las transferencias afectaron las cuentas de las instituciones financieras en el Banco Central. Los fondos habían sido transferidos a cuentas que parecían ser falsas, dijo. Los bancos locales estaban llevando a cabo sus propias investigaciones con expertos en seguridad y estaban en el proceso de presentar denuncias ante las autoridades después del incidente que también involucró retiros de efectivo de las cuentas falsas, dijo. A fines de abril, el Banco Mexicano Banorte informó un incidente que ralentizó las transacciones y el Banco Central de México dijo que estaba investigando los problemas que afectaron al menos a tres instituciones financieras locales. Citi Banamex, la unidad local de Citigroup Incorporated, dijo el viernes que algunos de sus clientes habían experimentado retrasos en las transferencias interbancarias, pero que no ha presentado problemas en su sistema.